Hola a todos bendiciones, bienvenidos una vez más a Cocina Fácil Comisina y hoy les enseñaré cómo preparar un delicioso hígado de res encebollado acompañado con un rico arroz con maíz. ¡Empezamos! Los ingredientes que vamos a estar utilizando para nuestro hígado encebollado son una libra de hígado, ajo machacado con orégano, sal al gusto, 2 cebollas ya picadas y vamos a estar utilizando ají y pimentón, vamos a utilizar aceite de oliva, vamos a estar utilizando nuestro arroz, ají y pimentón ya picadito, ajo con orégano ya machacado, ají verde picadito, apio picadito, cebolla picadita, cilantro o culantro ya picadito, vamos a estar utilizando un poquito de pimienta y sazón en polvo. Vamos a estar utilizando maíz de lata. Y también vamos a estar utilizando una libra de arroz. Bueno mis amores, lo primero que vamos a hacer es sazonar nuestro hígado. Ya mi hígado está lavadito y está limpiecito, ya le quité toda la telita que viene, con una telita dura que trae alrededor, así que ya está lavado y está limpio. Vamos a sazonar, vamos a agregarle el ajo y luego vamos a agregarle sal, sal al gusto. Si usted quiere le puede agregar un poquito de pimienta, eso es opcional. Si usted cree que algo le va, usted se lo puede agregar. Agregarle un poquito más de sal. Esto lo vamos a reservar mientras cocinamos nuestro arroz. Bueno mis amores, como les dije, lo primero que vamos a cocinar es nuestro arroz. Vamos a agregarle aceite de oliva. Usted le puede agregar el aceite que usted esté. Vamos a agregarle, ya mi palo está súper caliente, el ajo machacado con el oregano. Luego le vamos a agregar los demás ingredientes. Vamos a agregarle la pimienta y el sazón en polvo. Vamos a agregarle sal al gusto. Dejamos marear un rato y luego seguimos. Bueno mis amores, le vamos a agregar el maíz. Lo podemos ver. Y luego le vamos a agregar el agua. Lo vamos a agregar un poco más. Y luego tapamos. Mis amores, vamos a agregar el arroz. Lo vemos. Ustedes prueban de sal a ver cómo está. Y si le hace falta le agregan más. Después de que sal al gusto. Tapamos y dejamos que seque. Mis amores, lo que nuestro arroz está secando, vamos a ir haciendo el hígado de este lado. Vamos a agregarle aceite de oliva. Usted le agrega el aceite de su preferencia. Ya nuestro sartén está caliente. Vamos a agregar el hígado. 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 a fuego medio. Lo volteamos de una vez. Y dejamos cocinar lentamente. Amor, es momento de voltear nuestro hígado. Vamos a voltearlo, mire como va. Para cocinarlo de lado a lado. Y dejamos cocinar para luego agregarle el hígado. Bueno, mis amores, ya es momento de agregar la cebolla. La vamos a agregar. Ya está. Cocinito. Esto se lo voy a agregar. Es opcional. Le diría, bueno, si es cebollado, podría agregar eso. Pero esto es más que todo para decoración. Igual le da sabor, así que es opcional. Lo dejamos ahí. Vamos a dejar que cocine un poco la cebolla y el ají para luego frecinar. Y disfrutar. Bueno, mis amores, ya es hora de retirar nuestro hígado. Lo vamos a mover. Ya está listo. Lo vamos a apagar. Ya nuestro arroz está listo. Le dimos 20 minutos. Ya está listo. Lo apagamos. Ahora vamos a servir para disfrutar. Bueno, mis amores, este ha sido el resultado de nuestro hígado encebollado. Espero que le haya gustado la preparación. Es muy fácil de preparar y es delicioso. Fácil con poco ingrediente. Vamos a, miren, lo estoy acompañando. Ya ustedes saben con qué. Arroz con maíz. En algunos países le dicen elote. Así que una ensaladita, aguacate y nuestro hígado encebollado. Es una delicia. Un almuerzo espectacular. Espero que le haya gustado y que los puedan disfrutar. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta rica receta. Espero que le haya gustado. Si le ha gustado el video, no olviden darle like, comentar, suscribirse al canal y darle a la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un nuevo video. Y recuerden, mis amores, que la vida es más hermosa cuando ponemos a Dios primero. Que Dios le bendiga y nos vemos en un próximo video.